Luego de recibir denuncias por parte de usuarios y deportistas de los escenarios deportivos por el presunto cobro de personas para el uso de estos en la ciudad, el Instituto para el Fomento del Deporte, la Recreación, el Aprovechamiento del Tiempo Libre y la Educación Física de Barranca Bermeja, Inderba, informó a la comunidad por medio de un comunicado que no está permitido el cobro para el uso y goce de estos escenarios y canchas del distrito, argumentando que es un servicio gratuito al cual tienen acceso toda la comunidad deportiva y aficionados. Les recordamos a la comunidad que para agendar espacios en escenarios deportivos lo hacemos aquí, en las oficinas del Inderba o a través del correo reservas arroba inderba.gov.co. No existen otros canales para hacerlo y agradecemos por supuesto a todas las personas que nos ayuden a difundir esta información. Frente a las diferentes denuncias que se vienen haciendo por cobros en los escenarios deportivos, les recordamos que aquí, en las oficinas del Inderba o a través del mismo correo, nos pueden enviar sus denuncias ciudadanas para hacerlas llegar a los entes de control o a las autoridades competentes. Teniendo en cuenta estas denuncias, Inderba ha creado una ruta única para la reserva de estos espacios, la cual consiste en enviar la respectiva solicitud al correo institucional reservas arroba inderba.gov.co. En el comunicado se mencionan los requisitos y datos necesarios a la hora de enviar una solicitud de préstamo, también que este está condicionado a disponibilidad de horarios y fechas solicitadas. Finalmente, cabe aclarar que el Inderba es el administrador deportivo y económico de los centros y escenarios para el deporte, la educación física y la recreación en toda Barranca Bermeja.